Seguimos con más de Puerto Rico gana y llegó el momento de apuesta quiz mira yo tengo 200 dólares adelante este juego está brutal porque este juego antes de empezar yo le voy a regalar 200 dólares se pueden empezando ya gracias a nuestra buena gente de directv mira escúchame bien nadie se aburre con directv porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas series y deportes en vivo escucha bien tienen una oferta sin sorpresas 50 pesos con el ivo incluido así es servicio hdvr conexión para dos televisores y acceso a directv play para que lleves tu contenido contigo todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado llama ahora directv enfocados en tu entretenimiento llamar 7 8 7 6 20 52 20 bien fácil llama hoy al 7 8 7 6 20 52 20 y disfruta de directv muy bien bueno tengo aquí dos chicas de la clase graduanda alondra el micrófono buenas noches buenas noches cómo está está bien bien gracias a dios como que se llama la clase persevere ex sus persevere ex de perseverar de perseverar muy bien y quién le puso el nombre entre todos entre todos elegimos teníamos un montón de opciones y elegimos esta por votación persevere ex sus de perseverar muy bien eso está muy bien y entonces que ni lista bien muy bien y cuando clene y cuando sea grande que quiere ser que va a estudiar que quiere estudiar hasta ahora formación que ella mismo cuando te gradó de 12 farmacéutica y usted alondra administración de empresas muy bien quería enviar un saludo le quiero enviar un saludo a mister tejeda que es nuestro maestro salón hogar a mister lópez que me pidió que le mandara un saludo ahí está a la directora ahí está y pues también quiero mencionar a los que nos acompañan a la clase que es cheche mi papá que es benny y mi hermanito benjamín muy bien bueno pues chicas vamos lo que venimos apuesta quiz yo le tengo ustedes una pregunta y luego ustedes deciden cuál de las alternativas es ok apuesta pues comenzamos señoras y señores apuesta que es primera pregunta para alondra y glen y lis apuesta 40 alondra por cada pregunta alondra me la coge 40 y me la apuesta ahí ok si tú me la contestas correcta yo te devuelvo los 40 para atrás si no se los doy y van a estar bien ok preparada alondra y glen y lis silencio total en el estudio dice en el programa en casa de juan may wii wii y ustedes yo creo que no habían nacido para eso transmitido por telemundo puerto rico junto a que actriz y comediantes y comediantes estaba juan manuel lebrón junto a que actriz y comediante estaba juan manuel lebrón en el programa en casa de juan may wii wii transmitido por telemundo puerto rico junto a que actriz y comediante estaba juan manuel lebrón a aguilda pedrosa p aguilda carbia se norma candal la vez aguilda carbia la que estaba junto a mamón el lebrón y la comedia aguilda carbia y el gran juan manuel lebrón que por cierto era por aquí en casa de juan may wii y por aquí por telemundo glen y lis apuesta 40 que van para la próxima próxima pregunta puesta quiz cuál es uno de los temas principales de la película india titulada como en india cuerdas de india va a quedar cacara oye si igualito a enfermedad se me saltó un punto a enfermedad ve superación mira no me voy a reír ya he hecho dos c música dale cuál de uno de los temas principales de la película india titulada la que te agarrará a enfermedad ve superación c música dime mi amor la la veo la c la c la c música y eso es ay no era la a enfermedad se lo llevo y va va para la otra viene próxima pregunta cómo se llama el personaje protagónico de la película china ajá zumba zumba chino combinación hu de fun guin mu guin con aho con aro y papa xiao b lo yu sheng y c shongwu yong hu a y a la a la a la b o la c apuéstalo 40 bien vámonos la a la b o la c ja poni chihuah jajajajaja Mira, chica, le va mal. ¿Quieren apostar todo o nada? Porque es que lo que han ganado hasta ahora, ¿quieren o no? Sí. Vamos, atrevidas ahí. Eso, eso. Pero si pierden, lo pierden todos. Vamos, atrevidas. Vamos, vamos a la última pregunta. ¿Todo o nada para la clase de la duanda? ¿Qué relación tienen los protagonistas de la película brasileña Ciudad? Ciudad de dos homens, A, amigos, B, hermanos, C, primos. ¿Qué relación tienen los protagonistas de la película brasileña Ciudad de dos homens, amigos, B, hermanos, C, primos, por todo o nada? Uy, atrevidas. Ay, qué tensión, todo o nada. ¿La qué? Amigos, ¿están seguras? Todo o nada. Ellas dicen que, amigos, y eso es... ¡Correcto! Se llevaron los 200 dólares. Muy bien, chicas. Gracias por estar con nosotros para la clase de la duanda. Yo voy a una pausa. Vengo ya hasta Puerto Rico, gana, que estamos en vivo. Y vengo ahora a bailar.